¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos al canal, que sabéis que es vuestra casa NBA. Y hoy traemos un vídeo muy fresco, chicos, que grabamos el otro día con nuestros queridos amigos Antonia de Miel y Guille Jiménez. Debates, declaraciones polémicas de jugadores en las últimas semanas. Muchas de ellas, nos apetecía compartirlas con estos dos genios porque son debates que sabemos que les iban a gustar. Sabíamos que les iban a gustar. Algunos de ellos relacionados con el All-Star, incluso. Sí, sí ha sido el peor All-Star de la historia, que es gente que tiene mucha trayectoria y hablamos de eso. También de comparaciones míticas de los 90 con los 80, que también son cosas guapas porque ellos estaban ahí. El Jordan Lebrón. Guille. ¿Hay algún palo que nos espera ahí? Podríamos haber puesto la miniatura. Guille explota. No lo hemos puesto, pero lo podríamos haber puesto. Os va a gustar. Vamos directos al grano, ¿no? Es parte del directo que estábamos haciendo el otro día con los amigos de Domino's. Vais a ver cosas de Domino's por ahí. Y vamos directos. Son cinco declaraciones polémicas. Os va a gustar. Hemos preparado una cosa para hacer con Anthony y con Guille, que creemos que os va a gustar mucho y que es básicamente comentar declaraciones polémicas que ha habido alrededor de la NBA en los últimos días, ¿vale? Cuidado, vamos a entrar en terreno pantanos. El titular, Gilbert Arenas, habla de la NBA de los 80. Hemos elegido las declaraciones que vienen especialmente bien que estéis aquí, en general. Claro. Hemos querido hacer algo que tenga bastante sentido. Esto es lo que dice Arenas. Los 80 no pueden competir con los 90, los 2000 o el baloncesto de ahora. Es un argumento sin sentido. Bill Lambir no podría jugar al baloncesto hoy en día. Su forma de defender no funcionaría. Cuidado. Por poner más contexto todavía, Arenas sigue diciendo después... No se queda ahí. No, es que él sigue diciendo que lo que hacían básicamente era hacer faltas todo el rato y que era como un baloncesto sucio que ahora no se podría hacer porque ahora te obligan a defender de manera lo más limpia posible y que se basa mucho más en tus condiciones físicas, tu rapidez, tu técnica para defender y que eso con los jugadores de los 80 como que no. Entonces, que al hacer la comparativa, sabéis que esto se hace muchas veces en la NBA, ¿qué son mejores? Los jugadores de la década de los 80, de los 90, pues que los de los 80 como que no les da valor él porque cree que ya a ese nivel no tienen cabida en la discusión. ¿Qué os parece? Antonio, empieza tú. Le voy a dar hasta el carne de identidad. Bueno, yo creo que esto requiere varios matices, ¿no? Primero, a ver, Bill Lainbier, claro, coge un ejemplo. Bill Lainbier era un especialista, claramente. Por cierto, era un buen tirador de larga distancia, con lo cual hubiera sido un center que metía triples ahora mismo. Y es verdad que se defendía muy duro. Purrero, ¿no? Hay jugadores en los 80, y eso que había un montón de rondas del draft, que no entraban en la NBA porque físicamente no les llegaba, tal, no sé qué. Que a lo mejor ahora, en estos tiempos, hubieran llegado porque tenían mucha clase o mucho tiro. Venían jugadores a España, por ejemplo, que yo creo que la NBA de hoy en día podían haber llegado con mucha clase, ¿no? Entonces, yo creo que tiene matices. Claro, la trampa es decir, si trasladas a los de entonces ahora, físicamente, a ver, el deporte evoluciona sobre todo por físico. Sí, sí, está claro. Pero cualquier deporte. Sí, sí, hombre, tú ves imágenes de fútbol de hace muchos años y son tremendas las imágenes. Los defensas de fútbol de ahora es muy difícil regatearlos. Dicen, no hay regateadores. Es que es muy difícil. Son muy rápidos, muy fuertes, con mucho conocimiento táctico. Entonces, eso es lo que pasa ahí en Margo Cesto. Entonces, yo diría que estoy con Arenas a un 40%, a un 50%. Bueno, es un porcentaje interesante. Es que era un ídolo para mí como jugador. Sí, ¿no? Me encantaba. Buah, Arenas era... ¿Esto quién nos lo dijo el otro día? Taitum, ¿no? Bueno, Taitum dijo que lleva el 0 por Arenas en Boston, después de que Jay Williams en Duke le obligara a cambiarse el número porque no le cedió el 22 que él había llevado antes. Es curioso de todas maneras. Yo siempre pienso estos debates que son un poco absurdos. O sea, no entiendo por qué se generan estos debates. Pues los de los 80 jugaban en la NBA de los 80 y era otra NBA completamente diferente, ¿no? A la que hay hoy en día. Guille, pégale. No entiendo estas necesidades. A ver, Gilbert Arenas es un jeta de unos niveles desorbitados. Yo que he estado años jugando... Bueno, cobrando 20 millones de dólares al año sin jugar. En fin, es un jeta. Entonces, bueno, él era muy bueno. Dice que ahora una defensa sin faltas, ¿no? No sé muy bien que le pregunten ante Tocumpo que hay partidos que tira 40 tiros libres. Los de los 80, muy buenos, se habrían adaptado a las peculiaridades del baloncesto actual y serían igual de buenos. O sea, no tiene nada que ver. Si las reglas hubieran sido otras, pues se hubiera jugado de otra manera. Si mi abuela fuera mi abuelo, mi abuela ya no sería. Esta es la primera de Arenas, pero tenemos otra, ¿eh? No sé si las tenemos seguidas, pero tenemos otra. Ah, y otra de Arenas. ¿No van seguidas? Pues vamos con otra. Vamos con otra. Vamos. Darvin Ham, el objetivo de los Lakers. Cuidadito, porque este señor tiene bastante claro cuál es su objetivo para esta temporada con los Ángeles Lakers, que os va a sorprender. Porque diríais, hombre, yo imagino que el entrenador de los Lakers igual ahora es un poco precavido, ¿no? Con sus objetivos. Pues no. Ahí estáis viendo a Darvin Ham. Declaraciones de ESPN. Si al final caemos a una situación de play-in, que sea lo que tenga que ser. Pero nuestro objetivo número uno es asegurarnos una plaza de play-offs. No tirar partidos aquí y allí y esperar que podamos jugar play-in. Queremos asegurarnos una plaza. Sueña, sueña. Darvin Ham sueña. Sueña en alto. Está bien, hay que soñar en la vida. Estamos hablando de la sexta posición, ¿no? Estamos hablando de la sexta posición, que es la última que asegura puesto de play-in y que ahora mismo la sexta la ocupan los Mavericks con dos victorias por encima del 50%. Mientras que los Lakers están en el puesto número 13 y con cinco derrotas por debajo del 50%. Es verdad que no están tan lejos, ¿eh? O sea, están realmente en las cuentas. Tres y medio. Son tres partidos y medio de Dallas. Pero es que tampoco quedan tantos partidos, ¿eh? No, no. Que quedan 20 partidos. O sea, hay que recortar bastante en un periodo de tiempo muy corto. Es complicado, ¿no? Bueno, yo creo que él hace lo correcto. Y además, primero, es lo que le toca como entrenador decir esto. Pero también tiene bastante razón. O sea, yo creo que el play-in ha traído muchas cosas, casi todas buenas. Pero ha traído una que nos iremos sacando la conclusión según vayan pasando los años. ¿Conformismo igual o qué? No, yo creo que ser campeón jugando el play-in es imposible, prácticamente. Llegan agotados. O sea, te desgasta. Esa semana. Llegan agotados. Esa semana que están descansando los que van a jugar play-offs. Que un equipo juegue a vida o muerte incluso dos partidos. Eso es terrible. Eso te pasa a futuro. Puede que no en el mismo sitio, además. O sea, solo jugaría... De todas formas, históricamente, si no recuerdo mal, el equipo que ha ganado el anillo quedando más abajo era sexto puesto. Sí, Houston. ¿No? Los Houston Rockets. Creo que en los últimos... No voy a decir un número, pero muchos años llevamos que el ganador siempre está entre los tres primeras. E incluso antiguamente quedar séptimo-octavo ya era complicado acabar ganando del anillo. A mí me parece que lo que hace Darwin Ham es mandar un mensaje a sus jugadores. Habría que preguntarle... Oye, Darwin, entonces esto supone que no vas a dar ni un solo descanso a Lebron y a Anthony Davis, ¿eh? ¿Darwin? De momento le ha dado descanso a Lebron el día después del All-Star. Yo estoy obsesionado. No lo he dicho todavía. Sabéis que Darwin Ham tiene un huevo aquí. Sí. Tiene un chichón. Sí, pero que es como un quiste sebáceo será. Qué fea es esa. Un huevo, un huevo, un huevo aquí, ¿no? Pero bueno, entonces yo estoy... O sea, cuando hago partidos o veo partidos de los Lakers, se me va la vista... Al huevo. Al huevo sebáceo, ¿no? Y entonces, digo, según sea la situación más estresante y más crítica, irá... Aumenta el huevo. Eso es un sopapo que le dieron aquí en la cemento. Acaba teniendo más grande el cebo sebáceo. Estamos muy cansados todos, chicos. Estamos muy cansados todos. El tema del... Es buen momento, igual, para decir el tema del jet lag. Sí, yo fatal. Yo siento como que no estoy aquí, realmente. Por cierto, bueno, yo estoy aquí. Pero sí, mal el jet lag. Vamos con la siguiente. Venga, vamos. La siguiente. Dominic Wilkins carga contra Reddick. Reddick, cuidado, ¿eh? Os lo voy a poner directamente. Reddick dijo en directo que los tiradores actuales tenían que soportar mucha más presión y defensa física en contra que en los 80. Puso como ejemplo a Stephen Curry contra Larry Bird. Y lo que dice Dominic Wilkins es, con lo física que era la liga en ese momento, cuando colocas tu mano en el rival, le golpeas y le obligas a ir hacia cierto sitio, puedes ponerle el codo en el pecho para frenar su ritmo. No mucha gente puede soportar ese tipo de presión. Bueno, que JJ, que ha jugado en esta liga, diga algo así, de estúpido, me decepciona. Cuidado. Buen palo de Dominic. Buen palo, buen palo. No decía algo todavía más bestia. Dominic. Sí. A ver, dice varias veces estúpido, estupideces. Eso, eso me sonaba a mí. Me ha parecido suficiente palo. Sí, sí, no había que entrar más allá. Estoy bastante con Dominic. Sí, ¿no? ¿Sabéis lo que pasa? Que se está ganando tanto dinero en los medios por parte de exjugadores. Ya. Hay que decir cosas, ¿no? Que quieren que suba el punk a veces. Hay que ser polémico. Entonces, Jalen Rose, Reddick, por supuesto, Barclays, Acleo Neal, que son maestros en eso. Cuantas más barbaridades dicen, pues más suena, ¿no? Pero Reddick no venía de este palo. No, no. Iba un poco a la contra. Pero lo ha ido descubriendo. Sí. Hay más visitas. Yo creo que le han metido en First Take y tal, y en este tipo de shows de debate caliente. No tiene ninguna razón Reddick. Ninguna. O sea, ninguna. Es que todo el trabajo que tenía que hacer un tirador para liberarse en los 80 era más duro que ahora. Sí. Y luego, como era cultural no tirar tanto de tres, ahora es mucho más cultural. Bueno, si hoy en día te tiras cinco seguidas y no metes ninguna, ah, o siga usted tirando. Entonces, pues te sentaban antes. Tiraban dos y fuera. Y te sentaban. Este es usted. Bueno, otro... Bueno, vaya a palo, tío. En general, es que es tremendo. Yo cuando lo veía, digo, es que no tiene mucho sentido que Reddick, además, se meta en esta guerra. Es que Reddick ha sido un tirador de una época. O sea, él sabe, además, lo que... Es que no tiene mucho sentido que se meta en esta guerra, la verdad. Pero es verdad que yo creo que una vez entras en esos programas, te ves en situaciones... En las que tienes que tirar para adelante, ¿no? En las que tienes como que defender a lo mejor una postura ahí que te da igual, que si no vas a ese programa estás en tu casa y no dices nada, pero de repente te ponen ahí... Nosotros cuatro no tenemos esa necesidad, ¿verdad? No hay presión ninguna, ¿verdad? De todas maneras, ¿qué les pasa a un jugador con el tema de defender sus edades, tío? Ya. O sea, qué necesidad, tío. Si jugáis todos en la misma liga, todos los beneficiarán de lo mismo... Esto lo descubriremos cuando tengamos 60 años y haya gente haciendo cosas en internet de NBA... Y defendáis lo duro que fue para vosotros. Que en esa época era... No, ya os va a pasar. A vosotros os pasa. Nosotros ya estamos en eso. No, yo no soy mucho de eso. Trato de ser equilibrado y justo con eso. Hay muchas cosas que es mucho más duro ahora que cuando yo empecé. Qué bonito. Qué bonito. Y otras es mucho más fácil ahora. Claro. Como por ejemplo, es también... Ahí estáis así. Hay una cosa... Cada uno piensa lo que quiera. Hay una cosa, antes de seguir con la siguiente, que le quería hablar con vosotros. Porque es verdad, hemos estado ahí en el All Star, hemos visto el partido el domingo, hemos visto el partido el viernes y está mucha gente con el tema de que esto ya no es lo que era, tal. Yo... Hay una cosa aquí que quería... A ver si vosotros estáis de acuerdo o no. Yo he visto imágenes, es verdad, del All Star del 91 que han circulado por ahí del 2001, tal. Y es verdad que sí que se ve un bajón en intensidad en los partidos. ¿Esto vosotros lo pensáis así o no? En ciertos tramos, ¿eh? En ciertos tramos. En ciertos tramos. O sea, como que el partido del otro día, mi sensación es que en ningún momento lo he visto. Como IRPF por tramos, ¿eh? ¿Esto lo pensáis así o no? Esto es un tema muy caliente, ¿eh? Sí. Aquí se queda... Porque aquí... Hay una cosa del All Star, tío. Hay una declaración del All Star. ¡Ah! Estaba puesta para eso. Ah, pues venga, vamos para allá. Miguelito Manón. Vamos para allá, que es la siguiente. Igual, incluso. Miguelito Manón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo ha cuadrado esto, macho! Ahí está, guacho. Mike Malone sobre el All Star. Es un honor estar aquí y formar parte de este gran fin de semana con grandes jugadores, pero ha sido el peor partido de baloncesto jamás jugado. Toma ya. No sé si se puede arreglar esto. Quiero darles el mérito a Envy de Irving porque ellos sí han competido, han intentado poner algo de defensa. Nadie se lesionó, ha habido un show para los fans, pero ha sido un partido complicado de seguir. No voy a mentir. Y tampoco... No me acordaba yo que teníamos esto, fíjate que... O sea, es un palo la frase, pero podría haber sido peor. Todavía dice que ha sido un show para los fans, que bueno. Sí. ¿Qué opináis, amigos míos? Yo creo que Mike Malone dice que es el peor partido de la historia del baloncesto. Eso es que no vio el de Los Ángeles 2018. Ha habido peores todavía. Sí, ha habido peores. Ha habido peores. Aquí hubo un pique entre Jalen Brown-Tayton que estuvo divertido, Lillard metiendo triples desde el centro del campo. Hemos visto partidos de All Star en los que no ha habido nada salvable. Sí, hay una gran diferencia con los All Stars de los 90. Entonces se jugaba con mucha más intensidad. Los jugadores querían ganar. Es obvio. Yo, bueno, la verdad es que la pachanga esta del otro día es verdad que hay alguna cosa que se salva, como el duelo este que comentaba Guille. Pero es verdad que a nivel de intensidad, lo que dice José, de que no hay realmente ninguna jugada, salvo un uno contra uno, porque es por lo que sea que dos jugadores quieren dar un poco de show, pero no hay una jugada en la que se vea a los cinco jugadores del equipo queriendo hacer algo. Eso es imposible en el All Star actual. Es complicado. Y es verdad que sí que se ven imágenes de All Stars, pues eso, de los 90 o de principios de los 2000 y tal, en los que todavía había algo. Había algo de partidos. Antonio Daimiel no está de acuerdo, ¿eh? No, a ver, a ver. Este es un tema bastante controvertido sobre el que opina todo el mundo. Entonces, yo puse unos tuits en los que no decía nada, prácticamente, y lo que quería decir era que todos cambiamos. Cambia la NBA, cambia los jugadores, cambia la concepción del aficionado. Incluso un mismo aficionado ve las cosas diferentes cuando tiene 20 con respecto a NBA. Cuando tiene 15, cuando tiene 30, si tiene cuatro hijos, si no tiene ninguno, si sale por las noches, si se levanta a las 6 de la mañana, está alterado o divorciado, ¿no? Claro. O sea, la percepción de la NBA te cambia absolutamente. Entonces, yo lo que quise decir es que cuando yo voy al primero All Star, San Antonio 96, y al segundo, en el 97, en Cleveland, había gente que decía, bueno, All Star, este es una pachanga y los buenos eran los de los 80. Entonces, en 27 años, la mayor parte... han sido malos. Pero los ha habido buenos. Es que el de Chicago, del 2020, fue un buen partido. Sí, eso estuvo bien. Ese fue un tono en el que se recuperaba, ¿no? Bueno, fue un tono de capitán. Pero opina gente que no los ha visto todos, como para opinar, y yo creo que lo que hay que decir es que la tendencia es mala, que depende absolutamente de los jugadores. Yo creo que lo comentamos en directo en la retransmisión, que ante Tocumbo no jugara fue malo para el partido. Y que Lebron no jugara la segunda parte. Y Lebron la segunda parte. Porque él no sabe jugar de otra manera. Y es verdad que, ahí nombra a Michael Malone, a Embiid, a Kyrie Irving, hubo algunos jugadores que querían jugar. Pero hay mucha gente que manipula esto y lo utiliza para desacreditar a la NBA con respecto al baloncesto europeo. Y resulta que los dos con los que menos ganas pusieron fueron Jokic y Donchic. Sí, sí. Y por tanto, Malone, si tan mal lo pasó, le podía haber dicho a Jokic que jugara un poco, ¿no? Que además es su jugador. O sea, que aquí hay mucha literatura y tal. A ver, fue nefasto el partido. Pero el viernes estuvo bien y el sábado estuvo bien. Yo lo que sí que opino, de verdad, con este tema es que, bueno, que está 100% en manos de los jugadores. Y sí que creo que la Liga debería hacer algo reuniendo a sus estrellas jóvenes. Porque que Lebron no estuviera en la segunda parte fue un drama. Sí, fue un drama. Lebron pone intensidad. Y si ves a Lebron con intensidad, tú que estás al lado y eres más joven, a lo mejor te pones un poco a las pilas. O sea, pero sí que debería, yo creo, hacer un esfuerzo a la Liga con las estrellas jóvenes para inculcarles de alguna manera que esto es importante para la Liga. O sea, que este fin de semana esté bien, pero es un modo importante para la Liga. Esto es importante, convencerlos a ellos, sensibilizarlos a los jugadores, porque depende de ellos. Pero todo esto de, lo comentamos en, creo que en el podcast, ¿no? Todo esto de ventaja de campo para no sé qué tal, les da igual. Es que Estados Unidos contra el resto del mundo, lo han puesto los rookies, no sé el día de nada. Nada, nada. O sea, depende de ellos. Da igual que jueguen por más, por menos, tal. Dinero, claro, no van a sacar. Están luchando ahí por el convenio y tal, no van a sacar dinero para que a tíos que ganan treinta y tantos les importe, ¿no? Es lo que me fastia a mí, que mucha gente dice, como el partido ha sido malo, dice, no, el All-Star en conjunto ha sido una mierda. No, claro. No. Entonces, para mí el All-Star ha sido como esas fiestas, a ver, a ver, como esas fiestas en las que está todo perfecto, la comida, la bebida, la música, buenísima. Empiezan bien, ¿no? Todo el mundo se lo está pasando muy bien, pero al final alguien bebe demasiado, la lía, y entonces hay que quitar la música, dar por acabada la fiesta y todo el mundo se va con un sabor agrícola. Pero no olvidemos todas esas horas que nos las hemos pasado bien, porque hasta el draft, incluido el draft del domingo, un espectáculo gracioso, divertido, y luego empezó el partido y se cayó todo. Pero no olvidemos que el viernes estuvo muy digno, que el concurso de martes estuvo muy bien, que el concurso de trícese estuvo bien. Y no olvidemos tampoco las cervezas que nos tomamos todas las noches. Y en el espiral y trícese, fenomenal. Hay que decir, por cierto, a este, se me ha ocurrido con lo de la fiesta que decía Guille, el otro día estuve en una boda en la que tuvieron que parar la música porque se cayeron copas encima de la mesa del DJ. Muy grave. No lo queremos en nuestras bodas. Muy grave. Y estuvieron fácil 30-40 minutos sin música en una boda. Es que puede demandar el DJ si la mesa es suya. Se te puede ir todo al carajo rápido, rápido. Hay una cosa que yo pensé también el otro día con respecto al All Star, ¿os parecería vosotros ya? O sea, si no van a competir los jugadores, ¿por qué no hacer, meter alguna cosa más que sea en plan Glovertrotters casi? Uno contra uno, dos contra dos. Fijadlo de Peyton y Jalen Brown al otro día. Alguna cosa de esas. Un tiro que valga cinco puntos con un circulito, un no sé qué. ¿Se imagináis un uno contra uno Joe Kitsch en beat? Por ejemplo. Por ejemplo. José estaba enpeñado en que el aficionado incluso pudiera elegir. O sea, que el aficionado interactivamente pudiera decir, este ataque, que Domchik contra Jalen Brown y que se pusieran ellos a... ¿Qué duelo quiere? Si los jugadores mirando arriba a la pantalla, ya si lo vamos a llevar a la payasada, lo llevamos hasta el juego. Si va a ser un videojuego... Un videojuego... Ese tipo de innovación me gusta. Podría ser curioso, ya que va a ser un juego... Pero a ver, el All Star... Es que la gente también se piensa que el All Star, ¿no? El All Star son unas mini vacaciones para los jugadores. Sí, sí. Lo que pasa es que hay unos que se van a Bahamas y otros van a donde... Pero son unas mini vacaciones que van ahí a pasar el rato y tal. Es como... O sea, Macaco, Muchachito Bombo Infierno y tal. Es una música que le gusta a mucha gente. Pero claro, hay otra gente que se enfada. Esto no... No, pues es música festiva, joder. Es lo que estaba pintando el DJ de la boda y por eso le tiraron las copas. Bueno, tenemos una última declaración polémica que vuelve a ser el señor Gilbert Arenas. Vamos, bueno. Con el debate. Gilberto. Y Lebrón disparando. La gente cero, eh. La gente cero. Soy fan de Jordan, dice. Pero no voy a defender que sigue siendo el mejor jugador de la historia. No voy a ser tan dinosaurio. Es un crack, eh. Decían que era el próximo Jordan y el próximo Magic. El mejor base de la historia y el mejor jugador de la historia. Los alcanzó a los dos. Después a Karim, máximo votador de la historia. Y vais a pretender que no es el mejor. ¿Qué tiene que hacer para que digáis que es el mejor? A mí me gusta también cuando hablan en plural hacia afuera estas, ¿no? Para que digáis. No sé a quién se refiere exactamente. A la gente, al público, ¿no? Al público mayoritario, ¿no? Sí, sí. Bueno, el debate de Jordan y Lebrón una vez más. Y además, pues, mojándose. Pero me gusta que haya llamado dinosaurios a todos los que piensen que sigue siendo Michael Jordan, que por otra parte es casi todo el mundo. Claro, sí, sí. Dinosaurios. La fada para que ha elegido. Es tremendo. Dinosaurios es como algo peyorativo, ¿no? Sí, sí, sí. Hombre, yo lo que sí creo, a ver qué opináis vosotros, pero que en este último tiempo... Lebrón va ganando. O sea, que va subiendo. Como que se ha abierto más el debate. Perdón, va subiendo. Como que se ha abierto más el debate. Como que antes era... Y dentro de 10 años... Dentro de 10 años... Sí, sí. Habrá mucha gente que ha ido. Y Jordan está la de capa caída, ¿eh? Porque, claro, a Jordan le ha dado un impulso tremendo de las Dan's. Pero, claro, es que dentro de 10 años, los chicos de 15 años, es que a Jordan les caerá como a mí me caía Will Chamberlain. Claro, claro, claro. Que te caía... Todo es una cuestión temporal. Es decir, imaginaros que Lebrón se hubiera retirado hace 30 años, pero tuviera el récord de puntos del año. Y Jordan, en este mes de enero, hubiera ganado su sexto anillo metiendo la última canesta. ¿Quién pensaría a la gente joven que es de todo? Sí, claro, sí. Jordan, 99%. Sí, sí. Es todo percepción. Pero yo lo he dicho mucho esto. Que yo creo que con el paso del tiempo, las barbaridades estadísticas de Lebrón... A todos los niveles. Me refiero a barbaridades estadísticas también a la cantidad de finales disputadas, por ejemplo. Yo creo que todas esas cosas, con el paso del tiempo, van a ir ganando peso. Y seguramente va a haber más gente... Claro, y es una valoración diversa, compleja. Si valoras más la capacidad de mantenerte en lo más alto durante muchos años, Lebrón sale ganando ahí. Porque Jordan, por lo que sea, problemas... Lo de su padre, problemas extradeportivos... No fue capaz de mantenerse ahí, ¿no? Y ha habido otros que tampoco han sido capaces. Y en cambio, ya Barcy fue capaz, ¿no? Y Lebrón también. Ahora yo, igual que hubo un momento en el que Lebrón, en mi quinteto ideal de la historia, sustituyó a la River... Me acuerdo de ese momento. Claro, pues ahora vamos a ver Lebrón de lo que es capaz. Y vamos a ver también Stephen... Si Stephen Curry gana dos o tres anillos más, a lo mejor adelanta a Magic Johnson. Esto es así. Entonces, bueno... Pero, de momento, si yo ahora mismo visualizo un uno contra uno, Jordan Lebrón, yo creo que gana a Jordan. Todavía. Sí, ¿eh? Sí. Yo estoy convencido. ¿De qué gana a Jordan? Es imposible porque es indemostrable, pero que gana a Jordan. Lo destroza por velocidad uno contra uno en todas. Y el tirito de cinco metros machacón. Pumba, pumba, pumba. Estaría muy bien ver eso, imagínate. Pues ya está, ahí estamos. Bueno, amigos, pues esto han sido las declaraciones polémicas que teníamos hoy para ver con nuestros amigos Anthony y Guille. Esperamos que os hayan gustado muchísimo. ¡Hasta la próxima!